Un grupo de profesionales en medicina y enfermería del Hospital Ciudad Neily están recibiendo capacitación sobre cómo realizar diálisis peritoneal y lograr así beneficiar a los usuarios que requieren de este procedimiento en los cantones de Corredores, Golfito, Osa y Cotobrus, esto con el propósito de continuar extendiendo las acciones para contrarrestar el impacto de la insuficiencia renal crónica en la zona sur del país. William Martínez, director de ese establecimiento de salud, dijo que cuentan con el apoyo de especialistas en nefrología del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón. Dirigido a médicos, enfermeras y personal de apoyo para la realización de la diálisis peritoneal que se va a llevar a cabo en nuestro hospital a partir del mes de marzo. Hemos estado siendo apoyados por los especialistas de la rama de nefrología del Hospital Escalante Pradilla y pensamos que a como se han estado cumpliendo las etapas que el programa va a ser un éxito y así poder tener una herramienta más, un servicio más para nuestros pobladores que requieran de este tipo de procedimiento en la región sur-sur. Con la implementación de este nuevo proyecto, la institución pretende ofrecer a los usuarios con insuficiencia renal crónica nuevas opciones para el tratamiento de su enfermedad, la posibilidad de brindar una atención más cercana a su residencia y de esta manera evitar traslados distantes hasta otros hospitales. El programa contemplará también la visita domiciliar a los pacientes posterior a la realización del procedimiento intrahospitalario con el propósito de evaluar su condición y brindar un adecuado seguimiento para el tratamiento de su enfermedad. De la misma manera, los profesionales tendrán la función de educar y preparar a los pacientes y sus familiares para que aprendan a realizarse en sus hogares, siempre que las condiciones médicas y sépticas lo permitan. Con esto realmente la gerencia médica ha querido implementar este servicio para darle al usuario una atención más cercana a su residencia y evitar traslados distantes de las casas de ellos. Me parece a mí que es una buena iniciativa de nuestros superiores el poder llevar hasta el hogar incluso todo ese tipo de procedimientos y formalizar una red de nefrología que yo sé que es en todo el país pero que en este caso corresponde ahora a la brunca tenerla. La diálisis peritoneal es una forma de eliminar los residuos de la sangre cuando los riñones ya no pueden realizar esa función adecuadamente. Un líquido de limpieza fluye a través de un tubo hacia la parte del abdomen y filtra los productos de desechos de la sangre. Luego de un periodo de recetado de líquido con los desechos filtrados fluye hacia afuera del abdomen y se descarta. Cabe indicar que la capacitación va dirigida a tres enfermeras, dos médicos generales y un médico especialista en medicina familiar quienes tendrán a cargo la realización de estos procedimientos en este hospital a partir de este mes.